antes de comenzar con nuestra clase quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial para eso vas a ubicarte en la descripción de este vídeo o en el comentario fijado donde dice oferta de hosting código de descuento renato y acolca y accesa al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial ahora sí comenzamos con nuestra clase ahora vamos a personalizar el pie de página de nuestra escuela online para eso vamos a ubicarnos en el menú de la parte superior en la opción personalizar presiono clic luego nos ubicamos en la parte inferior en el pie de página vamos a comenzar por personalizar estos textos de la izquierda presiono clic en el icono de lápiz y a la izquierda voy a colocar escuela online especializada en marketing digital y wordpress presiono clic en el segundo icono de lápiz aquí vamos a cambiar el número voy a colocar más 51 porque me encuentro en perú el código de tu país puedes buscarlo en google voy a colocar mi número de whatsapp delante del código de país voy a colocar whatsapp dos puntos luego voy a colocar mi dirección de correo electrónico aquí puedes colocar un correo corporativo un correo con tu dominio un correo de gmail o de outlook el que tú desees yo voy a colocarlo con mi dominio aquí voy a colocar correo dos puntos ahora sí el logotipo vamos a cambiarlo en un momento las columnas de la derecha con los enlaces vamos a personalizarlos en la opción widgets del panel de control de wordpress voy a presionar clic en el icono de lápiz en la segunda sección del pie de página y aquí voy a poder colocar los enlaces de mis redes sociales el primer enlace es de facebook aquí voy a colocar facebook antes de la etiqueta de cierre del enlace el siguiente elemento es de twitter voy a colocar twitter antes de la etiqueta de cierre del enlace lo mismo con instagram voy a copiar todo este código y lo voy a pegar en mi blog de notas para que se pueda visualizar mejor lo voy a pegar aquí ahora sí facebook voy a colocarlo luego de la etiqueta de cierre del icono i y antes de la etiqueta de cierre del enlace aquí coloco facebook lo mismo en twitter lo mismo en instagram ahora voy a colocar los enlaces de mis redes sociales aquí entre las comillas voy a colocar la url de mi página de facebook la voy a copiar y la pego aquí entre las comillas lo mismo con mi cuenta de twitter la voy a copiar y la voy a pegar aquí por último voy a copiar la url de mi cuenta de instagram y la pego también entre las comillas voy a copiar todo este código y lo voy a pegar en este campo de esta manera ya tenemos las redes sociales de nuestra escuela online si no desea que se muestren las redes sociales eliminas todo el código de este campo dejas este campo en blanco ahora voy a presionar clic en el segundo icono de lápiz de esta sección y vamos a cambiar el logotipo voy a presionar clic en cambiar la imagen luego subir archivos seleccionar archivos voy a seleccionar mi logotipo para fondo oscuro presiono clic a la derecha en texto alternativo voy a colocar logotipo blanco escuela renato y acolca voy a copiar este texto y lo pego en el título en la leyenda y en la descripción luego clic en elige la imagen luego en logotipo retina de pie de página también voy a cambiar la imagen selecciono mi logotipo para fondo oscuro clic en elige la imagen y listo ya se muestra el logotipo para fondo oscuro se muestra todo correctamente luego dice selecciona el tipo de pie de página yo lo voy a dejar en tipo 4 puedes seleccionar el tipo que tú desees las demás opciones voy a dejarlas igual solo voy a cambiar el texto inferior del pie de página voy a personalizarlo aquí voy a colocar todos los derechos reservados escuela renato y acolca luego de derechos reservados voy a colocar 2023 el año actual a la derecha ya se ven los cambios reflejados esta columna vamos a personalizarlas presiono clic en publicar la segunda columna la voy a eliminar junto con la cuarta columna solamente voy a dejar la tercera columna me ubico en la parte superior izquierda en la X presiono clic luego me ubico en el título de mi escuela online y accedo a widgets en widgets vamos a ubicarnos en la parte inferior y aquí se pueden ver los widgets del pie de página el widget 1 que es el texto que hemos configurado anteriormente el widget 2 que vamos a eliminarlo el widget 3 que vamos a editarlo y el widget 4 que vamos a eliminarlo también en el widget 3 vamos a seleccionarlo presiono clic y en título voy a colocar enlaces importantes luego en menú voy a seleccionar el menú primario el menú que configuramos en clases anteriores luego el widget 4 vamos a eliminarlo lo selecciono luego accedo a los tres puntos y presiono clic en borrar lo mismo el widget 2 accedemos lo selecciono accedo a los tres puntos y presiono clic en borrar luego presiono clic en actualizar me ubico en el menú de la parte superior y voy a borrar la caché de mi sitio web esta opción se muestra porque he instalado el plugin light speed caché recuerda instalarlo para tu escuela online clic en pulgar todo listo ya pulgamos la caché ahora accedo a mi escuela online clic aquí y si nos ubicamos en el pie de página ya se muestran todos los cambios reflejados el logotipo la descripción de mi escuela el whatsapp el correo electrónico de contacto a la derecha los enlaces importantes con las páginas del menú principal que configuramos en clases anteriores aquí tenemos las redes sociales a la izquierda y a la derecha los textos de todos los derechos reservados ya personalizamos correctamente nuestro pie de página ahora voy a mostrarte cómo personalizar y editar las páginas de tu escuela online con Elementor a la derecha ya no a la derecha la derecha